¿Sabes que encanta esta canción? Dani Flow y Bella Cat Hola, bienvenidos a este nuevo reto Adivina la canción con emojis Recuerda que los que comenten Aparecerán en esta parte del siguiente video Además, presta mucha atención Porque hemos escondido un chipote chillón A lo largo del video El que lo encuentre y comente donde estaba Se quedará fijado en este video ¿Estás listo para empezar? ¡Mucha suerte! Número 1 Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Número 2 Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó a sonrisa Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó a sonrisa Antes de continuar Te retamos a que comentes Yo soy Tu nombre Repro Solo con el dedo meñique Deberías llamarte Bob Elegante Número 3 Número 4 Número 4 Ella baila sola ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Número 5 Culona Número 7 Soy la mala influencia Y eso te gustó Eres guiña mala Se nota mi amor Eres una diabla La diabla Soy la mala influencia Y eso te gustó Eres guiña mala Se nota mi amor Eres una diabla ¿Puedes adivinar de quién se trata? Llega al club con el combo Rápido la vi lejos Se pinta Quédate Que la noche Sin ti duele Qué miedo Quédate Que la noche Sin ti duele Tengo el... Número 2 ¿Quién está cantando? Son periño Lady Gaga Lentes en la cara Tú se la vas Sube la gal Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Peso en pluma Son periño Lady Gaga Lentes en la cara Tú se la vas Número 3 ¿Tú quién crees Que canta mejor? Y nos fuimos En un... Si un periño Lady Gaga Lentes en la cara Tú se la vas Número 4 ¿Sabes quién es? ¿Quiénes son ellos? Fuerza rígida Número 5 ¿De quién es esta voz? Puse mi mejor Jordan Un nombre italiano Escrito en la correa Los diamantes Camatrato Nuevo deal Contrato Cano y lo reparto Cano y lo reparto Duki Nuevo deal Contrato Cano y lo reparto En pedazo exacto No se me... Número 6 Si solo pudieras Quedarte con uno ¿A quién elegirías? Número 7 ¿De quién es esta voz? Número 7 Número 8 ¿Y ella? ¿Quién es? Hace rato que no me sentí así Solita Que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero un chote tus besos Número 9 ¿Qué cantante es tu favorita? Número 10 ¿Y esta canción ¿De quién es? Número 11 ¿Y esta otra? ¿Sabes cuál es? ¿Y esta otra? ¿Sabes cuál es? No se habla de Bruno Número 12 ¿Qué canción te gusta más? Número 13 ¿Sabes quién es él? Bad Bunny Número 14 ¿Y ellos? ¿Sabes quiénes son? ¿Estás cantando? ¿Hace rato que pide? Permiso Mi caramelo Se suelta el pelo Dale roco el hielo 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 Estamos ready Número 15 ¿A qué artista salvas? Número 16 ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? Carín León Número 17 ¿Quién está cantando? Adiós amor Me voy de ti Cristiano Dan Adiós amor Me voy de ti Y esta vez Número 18 ¿Qué cantante salvas? Al principio fue una broma Luego la En otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mi... Número 19 ¿Sabes quiénes son ellos? Compa ¿Qué le parece esa morra? La cana baila cerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos interno Eslabón armado Y le pido todo un verbo Tomamos tragos interno Sol Número 20 ¿Puedes reconocer quién es solo con la voz? Hago un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando Y varios daimons en el pecho Son los que los este viejo Con la mirada hace el cielo Y los que... Y varios daimons en el pecho Son los que los este viejo Con la mirada hace el cielo Y los pies puestos en el suelo De verdad esperamos que el video te haya gustado Yo soy Hega Toons Y nos vemos en un siguiente video Chao